Y la Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía, así como hay estafadores en Loja, estitos andan en todo el país. Una entidad financiera autodenominada Grupo FinanBank, préstele atención, Grupo FinanBank, a través de hojas volantes, dice que promociona el otorgamiento de préstamos para personas o empresas a bajo interés. Ojo con esto. La Superintendencia de Bancos y Seguros informa y alerta que este grupo no es una institución autorizada para realizar préstamos o ninguna transacción de este tipo, bancaria. No, FinanBank, no hay tal. Y dice, tenga mucho cuidado, porque estos sinvergüenzas podrían ser estafadores o chulqueros. Cuidado, FinanBank se llama y andan promocionándose con hojas volantes. No caiga en la trampa. No caiga en la trampa.